Siempre encontraré el camino a casa aunque esté destruida. Esto es lo que cantaron en el escenario Kalus Orquestra, quienes tuvieron que pedir un permiso especial para salir de Ucrania y poder actuar en Turín. Aún así, no todos han tomado la misma decisión. Uno de los miembros de la banda se ha quedado en Ucrania para seguir luchando. Vamos a conocer a Kalus Orquestra, representando a una nación en guerra aquí en Turín, en el Festival de Eurovisión. Es un momento muy importante para nosotros porque, mientras nos clasificamos aquí en la final, nuestra cultura está en riesgo, está siendo destruida en nuestro hogar. Pero estamos aquí para mantenerla viva porque es única e importante para Europa. ¿Qué se siente al actuar en Eurovisión, en una atmósfera tan feliz, mientras en Ucrania la gente está luchando? Hay muchas alertas aéreas al día en la región donde vive mi familia y mis amigos. Hay misiles que vuelan sobre sus casas y es como una lotería. Nunca sabes cuándo tu casa puede ser destruida por un misil. Por lo tanto, es muy estresante. Estamos muy centrados en los ensayos y en los preparativos. Queremos transmitir nuestro mensaje sobre lo única y hermosa que es la cultura ucraniana. Las casas de apuestas os dan por favoritos. Si ganáis, el año que viene, Ucrania sería el anfitrión de la próxima edición. ¿Puedes imaginarlo? Pues solo espero que sea en una Ucrania unida, reconstruida y en paz. ¿Puedes compartir con nosotros unos segundos de tu canción, Stefania? Mene en silni buri, se abereba, búlid, vidulid, níbo pone culid, duro, dobro znala a mene, nebola obmanoteca, duro, dobro, 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 dobro. Stefania De Michele, Calus Orchestra, Euronews Turin.